Atenas a siete meses de este año, en un momento más de un lugar, ya tenemos que estar solicitados, nos estamos muy preocupados por la seguridad de las ciudadanas, y bueno, esto también con la responsabilidad de la paz para la seguridad de las ciudadanas. ¿Señalaba más a esto, si querías intervenir? No me corresponde, al final es una responsabilidad del gobierno estatal en turno, me parece que no es un tema que me corresponda, sin embargo, si hay cosas en las que yo pudiera participar, pues ya lo haré a partir del primero de noviembre, que sea nuestra responsabilidad. ¿Ha recibido algún comentario o llamada del gobierno federal del mismo partido de Morena preocupados por la situación de Colima? No he recibido ninguna llamada, la verdad es que me parece que es una circunstancia que insisto, se debe de origen a la mala planeación que se tiene, no nos habíamos visto algo así, entonces creo que no debemos evadir las responsabilidades de cada quien, y mucho menos querer transferir estas responsabilidades al final y al final. ¿Sería el enlace del gobierno de la República para precisamente buscar esta asunción que tengo entendido, el gobernador iría el próximo martes a la Ciudad de México? Pues a mí nadie me lo ha pedido, me parece que yo, insisto, soy gobernadora electa, no tengo aún las responsabilidades para meterme en las arcas públicas, sin embargo, en su momento nosotros estaremos haciendo las investigaciones respectivas y por supuesto, actuando con absoluta responsabilidad para que circunstancias como esta no se vuelvan a vivir. No, bueno, ustedes están viendo toda la mañana esta reunión, sin embargo, si el líder sindical o cualquier otra persona considera que tiene elementos para presentar denuncias, yo digo que está muy bien que lo hagan, al final nosotros no vamos a hacer compasos, 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 no vamos a hacer compasos. ¿Qué es lo que está pasando realmente sobre lo que está pasando realmente con las finanzas? No, sino hasta una vez que estemos propiamente en finiciones, podremos pensar que en este proceso de transición se nos entregará toda la información, pero eso al final del día no necesariamente es una sorpresa. Por eso nosotros hemos hablado de la necesidad de llevar a cabo una auditoría para poder tener muy claro a partir de dónde estamos recibiendo y también si hay irregularidades, actúan en contra de eso. En los últimos premios se conoce con el gobernador, ¿está de la lección? ¿Te comentó algo respecto? Sí, sí me comentó que comenzaban a tener algunas complicaciones financieras, la verdad es que, insisto, me parece preocupante y delicado, pero además también me parece que hay un poco de incongruencia cuando al mismo tiempo se avanza en procesos de basificaciones y demás. Creo que evidentemente lo que se tiene que hacer hacia adelante es tomar decisiones responsables y nosotros estaremos actuando en ese sentido. Gracias. Gracias.